edificios A, B y otras y obras exteriores. El primero está integrado por el área administrativa, un laboratorio, un centro de cómputo, servicios sanitarios, rack de telecomunicaciones con el mobiliario y equipo necesario para su correcto funcionamiento. El edificio B está constituido por tres aulas didácticas, un módulo de servicios sanitarios, así como por el mobiliario y equipo que se requiere para su funcionamiento. La obra exterior, además de los cortes de terreno, plataformas y muros de contención, incluye plazoletas, rampas para discapacitados, banquetas, barandales, caseta de vigilancia, transformador de energía, así como la alimentación de voz y datos, un canal